Sabes, que no lo pedí ni yo, que simplemente pasó, ocurrió, ya está. Y claro, tío, es como, no, es que tienes que hacer esto, y digo, vale, pues yo lo hago. ¿Estás en la normativa? Pues yo la cumplo. Que no tengo problema en cumplir la normativa, pero... Lo que no puede ser, es que de repente, me generas aquí un problema, por toda la puta cara, me acusas de cosas que no he hecho, y que eso, a lo mejor, con otra gente funciona. Pero que ya estoy en directo todo el puto día. O sea, que yo, que yo si estoy en el ordenador, estoy en directo. O sea, que yo no monetizo el respirar, porque el gobierno español no me deja. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, el gobierno es quien lo hace nosotros, pero sí, dentro de todo, no puedes. Pero... Pero claro, ese es el punto, ¿sabes? En plan, tío, que no... Si, sinceramente, tú y yo, yo también puedo... Sí, 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 sí. No, pero, pero claro, en mi caso es porque, encima, en una facción como es Medicina, no, pues sí que tienen mucho cuidado, pero en plan, tío, si te vas a acusar, al menos, pues mate... ¿Sabes? Mira si es verdad que la acusación sea copiada, y si es un error, pues joder, no va a ir diciendo. Ah, es que... Claro, porque yo, eh... Yo lo que le he tenido que admitir, se lo he admitido. ¿Vale? Porque, o sea, el servidor, económicamente, está muy mal gestionado. ¿Vale? Y, eh... Como te quieras mover, estás en la mierda. Porque en el 90% de los casos vas a tener que ir o a mata o... O tal, porque los caballos cuestan una pata. Y como civil, te comes una muchísima mierda. ¿No? Entonces, ¿qué... ¿Qué fue el problema? Pues yo, el caballo que tenía yo, para civil, se lo regalé a la chica con la que roleo, la luna. No sé si habrás visto algún tipo o algo. Sí, sí, la he oído. Yo he visto la luna. Claro, pues se lo di a la luna, porque dije, mira, sinceramente, tú, eh... A mí me han dado un caballo, tú no tienes caballo, roleamos juntos, pues toma. ¿No? Ok, Estel, no te preocupes. Pues, ¿qué pasa? Yo estaba utilizando el caballo de medicina, porque... Porque... No, que no le voy a... No iba a utilizarlo, pero a mí me obligan a 45 días de estar en la facción. Pues, 45 días estaré en la facción. Pero obviamente, entonces, eran 45 días que use el caballo, porque no tengo otra manera de moverme. ¿No? Y no voy a ponerme de servicio si no voy a ejercer. Porque para farmear dinero, para pillarme un caballo, pues simplemente no lo hago y ya está, ¿sabes? Yo hablé con la persona que tenía que hablar y le expliqué la situación a la persona que se la tenía que explicar, que es el jefe de los médicos. También es el administrador. Y me generaron un ticket, tío, que me infló la polla, que flipas, diciendo que estaba utilizando el traje, el cual me quité al instante, porque no iba a ejercer de médico, utilizando el caballo de médico, que eso sí que dice, mira, eso te lo compro. Eso te lo compro. Pero que supuestamente estaba curando. Y yo en plan, tío, a mí nadie me ha explicado ni siquiera el script que tenéis de medicina. Porque eso me lo iba a explicar al día siguiente. Y yo al día siguiente lo que hice fue mirar todo lo que había que hacer como médico para confirmarle si sí o si no lo iba a hacer, ¿sabes? Y cuando me informé dije, vale, no. Porque hay un montón de papeles que hay que hacer y un montón de temas burocráticos que hay que hacer. Y tío, que soy streamer. Que yo si estuviese de usuario normal, pues no me molesta. Pero como streamer, es un porculo. Bueno, pues... Pues me la liaron. Pues me la liaron y me crearon el ticket y le dije unos cuantos puntos, ¿sabes? Y no he vuelto a abrir el ticket porque he dicho, mira, a mí me han metido en un problema que no es ni siquiera mío. ¿Sabes? Y es como le he dicho al grupo con el que juego, tío, que a mí todos los días me hablan cinco servidores distintos. ¿Sabes? Sí. Que a mí me da igual estar en PPSRP que en Manolo CRP. ¿Sabes? Sí. Me cago. Y más cuando la comunidad es la misma. Ya. Tío, que estamos hablando de roleplay, que no estamos hablando de Galo Tutti. ¿Sabes? Que aquí hay unos cuantos miles y son esos cuantos miles siempre. Que llevo diez años roleando. Que si no conozco a alguien es porque literalmente nació ayer. No se me ha metido. ¿Asegurad la zona? Después. O sea... En plan... ¿Qué coño, tío? Claro, pues... Pues al final dices por el punto que dije, mira, paso de mal rollo, con lo cual no te voy a contestar ni el ticket. En plan, yo te he dicho todos los puntos, incluso cosas que no había preguntado, pero digo, por si luego lo preguntas que al menos tenga la respuesta incluso a 3, que esto ya me lo conozco yo. Y automáticamente, ya te digo, lo puse en los servidores, tú sabes cómo me gestiono yo discorro. Lo puse en la categoría de no importa y ahí está. Ahí se quedó el servidor. Claro, pues tengo a esta gente gestionando sus problemas, porque obviamente yo hablo por mi lado. O sea, mi liada, pero esta gente ha tenido otra liada, que no voy a contar en directo, porque la mierda del resto, claro, la mierda del resto es la mierda del resto. Y yo les he dicho, mira, cuando solucionéis lo vuestro, yo ya veo cómo solucionar lo mío. Lo que no voy a hacer es perder mi tiempo, ¿no? Porque, tío, no hay cosas que más rabia me de que me hagan perder el tiempo. Ya, tal cual. Y más cuando yo soy un tío que se pasa, tiene 24 horas al día, pues 27 me las paso ocupado. Claro. Porque cuando no estoy estudiando, estoy investigando. Cuando no estoy investigando, estoy en streaming. Cuando no estoy en streaming, estoy haciendo lo de YouTube. Cuando no estoy haciendo lo de YouTube, estoy contestando correos. Cuando no estoy contestando correos, ¿sabes? Como, tío, he sacrificado lo suficiente como para saber que no voy a perder mi tiempo. Pues claro, ahí está el tema. Y es una movida porque, claro, es en plan... Estoy ahora aquí, rollo, vale. Había mucho plan, había mucha idea, se ha truncado todo. Al menos para ahora. Y voy haciendo lo que puedo, ¿sabes? Sí, como en mi caso también. Porque, joder, cuántas veces he estado intentando hacer lo mío y se te pasa lo mismo en el último momento. Sí, tío, a mí me da un por culo porque encima es un momento en el que dices, tío, que ya estaba hecho. Es que el problema es ese, que siempre pasa cuando ya está hecho. Es que el otro día tengo una reunión con un pequeño grupo de staff que están encabriados en todos lados y dicen que no hay ningún grupo o comunidad como tal que a los que son, digamos, los administradores más altos no toman represarios. No toman medidas. Y claro, estamos ahí pensando en que si me va todo bien a mí, que no he pensado yo tomar control. Eso, ¿sabes? ¿Eso dónde, si se puede preguntar? Eso, principalmente, Pfeiffer, RedM y hace poco me están viniendo quejas de Garrick, gente que conozco hace años. Sí. Y necesitan a alguien que ponga orden ya de una puñetera vez porque es que está siendo un puro caos. No hay ningún servidor que se libre. Claro, es que se pasa en todos lados. Es que esa es la movida, tío. Sí. Que te quedas en plan, tío, que es muy fácil hacerlo relativamente bien. Sí. En plan, ¿qué os pasa? Porque, por ejemplo, mi esquema de cómo hacer un servidor, como tal, está diseñado para evitar cualquier tipo de problema. Como con Oswayo, como con Estefan, que está con el propio fundador. Imagínate. Todo medido a evitar cualquier problema y arreglarlo rápido y eficiente. Nada. La gente le da pereza. Ya. Pues que todos hemos dicho que la mentira es más fácil que la verdad. Ah, sí, 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 sí. Claro, ahí está el tema. A mí es lo que me suele dar más pereza. ¿Sabes? El momento este de decir, tío, por lo fácil que sería simplemente tocarle los huevos a quien le tienes que tocar los huevos y ya. Vamos en cabeza. Eh, aunque sea un F, ¿o? Sí. Pero es verdad. O sea, si quieres hacer las cosas bien, a alguien le vas a tener que tocar los huevos. Porque si no es... Si quieres contentar a los puretas como yo, le tienes que joder a los que parece que vienen de GTA Online. Si quieres... Si quieres... Si quieres contentar a los del GTA Online, vas a tener que joder a los que parece como yo. Si quieres que sea todo más narrativo, vas a tener que joder a la gente que quiera ser full banda. Si vas a querer full banda, vas a tener que joder a los que quieran full narrativo. ¿Entonces qué hace la gente? Pues no se masa. ¿Sabes? Ya. Es que justamente la gente que viene de fighting por ejemplo se deja mucho que no hay ajustes para las facciones como tal o lo que sea. Yo he dicho a toda esa gente que la mejor solución un día es que hable con todos los dos a la vez. Porque se conocen, de hecho, lo que me da gracia es que se conocen. Sí, claro, sí. Todo el mundo se conoce entre todos. Eso es lo que he dicho antes. A menos que hayas empezado en roleplay. Sí. Hoy. Si hace nada. En plan unos 10 o hoy. Pero por lo demás son... Claro, porque a la mínima que hayas estado en 3 servidores. Ya conoces a mínimo 1 del siguiente servidor que entres. ¿El cual? Oye, en el servidor que me han hablado por correo. Vale. He entrado. Y la mitad del servidor sé quiénes son. Porque muchos han estado en zombie adictos. Muchos han estado en no pixel. Muchos han estado en hudstar. Muchos han estado en frajidos. Muchos... ¿Sabes? Yo creo que no puedo abandonar el pueblo. Claro, es que ahí está la cosa. Y también es un poco por lo que... Por lo que... Yo estoy quemado del roleplay. Porque es que no hay novedad. Ya. Porque ya ves a perfiles y dices... Este se va a hacer bata. Este se va a hacer mazo. Este se va a hacer poli. Este se va a hacer un personaje que sepa... Músico. ¿Sabes? En plan civil, músico. Mejor quebrará. No. No. Mejor quebrará. No. se mueve muchas veces, pero... Pero no es el... El... El punto ese de decir... Ojo, voy a hacer esto... totalmente en huevo. De hecho, eso es lo raro. Coño, de hecho yo soy un buen ejemplo, mi personalidad siempre es el mismo esquema, pero porque es un esquema que funciona. Es un esquema muy psicológico. Tal cual. ¿Por qué? Porque, joder, soy un tío que le gusta la psicología y siempre embrabiando. Pero, ¿yo qué sé? Por ejemplo, yo, en mi caso, se empezó a... Ah, si me hacen agil, no sé qué. Claro, pero es que es un rol que ya no se ve porque la gente le tiene, simplemente, pavo a intentarlo. Si. Pues cuando yo lo hacía, nunca hubo problema. Porque claro, la maricación lo hacía aviano o la propia grupo que estaba encargado, lo ha arreglado. Pero no, hoy en día son... ¿Vas conmigo? Eh, conmigo. Pues estamos dialogando... Bueno, está Septimel, que es un... Creo que lo conoces. Es un chaval, básicamente, con el cual llevo roleando... Ya a tiempo. Bastante más tiempo del que seguramente nos gustaría admitir. Y estábamos hablando del tema de... De... De lo que me pasó a mí. Porque él iba a entrar también al mismo servidor. Así que le... Que ha tenido un problema con el ordenador, por eso no se metió y le estaba explicando. Estamos en el auditorio. Para cuando eso. O sea... Pero drama. ¿De Red Dem o de Five Dem? Eh... A ver, yo lo conozco desde Five Dem. Pero también hemos roleado en Red Dem. O sea... Ahora ya... Año y pico que nos conocemos. Porque estamos en el mes 6, nos conocemos en el mes 4 del año pasado. Que es cuando entré yo a... A rolear en... Zombie a bicotos. Un poco antes incluso, a lo mejor. Vas a dejar rol. Eso no lo he dicho en ningún momento. Mmm... No creo. Normalmente una persona cuando... Necesita... Lo que sea es no abandonar, sino que busca una alternativa. Claro. Es que es lo que hago yo. Supuestamente mucha gente me está diciendo... No vuelves a rolear. No, hombre. Es que necesito... Si, perdón. Es que... Es que había una mina de tierra y me ha dado susto. No me recuerdes como era mío. Que me hubo una cagada de perro y en vez de esquivarlo los pisas. Digo yo. Si fuera una mina la pisas. Literal. A ver... Eh... Claro, a ver, sin contexto... Sin contexto... Sin contexto... A ver... Que no vaya a volver, no. Pero... El contexto sí que suena más enfadado de que... A lo mejor... Puede... Puede tal. También porque... Aunque el juego... Lo tenga bajado yo desde tal... Yo escucho... Eh... Yo estoy en la guerra, ¿vale? Con lo cual... Mi tono... Ahora mismo es de persona que está en mitad de un conflicto bélico. A ver si... Claro... Es lo que le estaba hablando... Que... Que yo he tenido una movida... No he contado la vuestra... Porque al final... Es vuestra movida... Y yo no soy quien para contarla... Pero le he explicado la mía. No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... A ti está claro... A ti está claro... A ti está claro... A ti está claro... Y... Y más tú... Que eres una persona que se la juega bastante más... Que yo en el aspecto de los roles... Yo... Yo... Yo voy... Yo voy a lo que funcione directamente... Y que le den por culo a todo, ¿sabes?